Vuelve a tirar Vale Tiro Pero si esta tirando Juan tío No puedo Ah tu coño que has acabado Que habla tío Tu perdido De puta madre Es un tren que coger Tengo un tren que coger Perdón perdón por si ya tío pero es que no me escucho ni a mi mismo Porque mis amigos gritan mucho tío Algún día los matare Osea what? Porque tengo que pagarle 50 euros Que me la suda A estación mas cercana si no tiene dueño Puedes comprarse la banca Tengo que ser yo el dueño eh por favor Y si tiene el dueño pagas el doble de alquiler Hijo de puta No vais a timar vuestro amigo increíble Que unos desconocidos Sean mas sinceros que mis propios amigos No tiene sentido Está volando en un Puto boing Ya basta tío Pero yo creo que tengo 500 tío Si lo entendéis Si Y yo mira de verdad en serio señores Ya Los últimos 4 turnos he caído en vuestras mierdas Es que también me lo han dicho mis amigos No 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 yo estoy quieto Me cago en su puta madre Porque hermano No te puedo creer tío Me encima estoy perdiendo todo el rato Me encima estoy perdiendo todo el rato Si 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 No te vas por el culo este mierda de juego Normal que lo regalen De donde es el uno tío De aquí mismo Oye tu has jugado a jugar a Bueno Juan digo Juan cualquiera Yo play de dirige Perdón Venga en serio dilo De que yo play hermano Habéis jugado al division De division Mi tío lo desarrolló Pero no lo he probado Bueno Alberto con seriedad tío Que parece que esta forrasa Se pone un poco de emoción y me gusta Y me tranquiliza Me tranquiliza No lo he probado Porque le voy a meter una hostia a alguien Ehm Pero es que la ventana no se puede maximizar Lo malo dime dime Guille Juan me iba a llamar ¿no? Perfecto Nos vemos Joder tío Estoy me sultando Hay una app que esta tochula Esto no es publicidad Pero si os metéis Y ponéis mi link Hay una aplicación tochula Se llama scriptum Que es para hacer si no me equivoco Escape room Y yo pero Y yo que digo Perdón perdón ¿Os acordáis de la época del puto Guille Recomendando una aplicación Para comer restaurante Para calcular lo que tiene que pagar cada uno Hostia yo no tío Dos meses tío Dos meses no tío Guille Dos meses Tío hay una app que se llama scriptum Que puede jugar escape room Pero con realidad aumentada Eso que tu grabas Y como que te mueve Y ves cosas en la aplicación Que no están Que es mentira Yo que esta en latín ¿Eh? Solo esta en latín Solo esta en latín Una cara en la pregunta Esta en latín ¿no? ¿Qué te dice? Pero que esta en latín La categoría esta puesta Vale La he puesto yo La he puesto el Guille Osea el Darío Esas cosas me hacen feliz Venga tío Crea la partida porfa André André Haz la prueba del La prueba del alcohol Vale Ahora te la hago y te la voy a hacer perfecta De hecho quiero que me la compliques un poco Bueno primero a la norma A ver si no se mata Ay que lo está haciendo Que lo está haciendo Pero André no se ve ¿eh? No se ve André Como no se ve Mira como le lleven las pienes Mira como le lleven las pienes Mira como le lleven las pienes No pero eso es el Parkinson Perfecto Vale André ahora con la otra piena también No te vienes Con las dos pienes André Con las dos Te imaginas empiezas a levitas flipas Alibetar 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 Empiezo a alimentar ¿Cómo eh? André tío Juegazo eh Juegazo André ¿Qué pasa? Para Que estamos jugando bro Para para parte Ya voy No podemos Claro ¿Y qué he hecho? Nada robar Joder ¿No se ve todavía? ¿Por qué no se ve que estáis haciendo cabrones? ¿Me lo habéis hecho vosotros? Sí 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 Como no tiene explicación Hemos tenido que ser nosotros Mamá ¿Me excita? Ello sensual Profesor Maestro Maestro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señorita Noita Señorita Señorita ¿Por qué no va? ¿Qué pasa? Señor ¿Podemos salir al recreo a jugar con el balón? El señor ¿Qué pasa? Que me rayo Pero si antes se veía, ¿no? Señorita A pegada, Berto Señorita Profesor ¿Qué hay por mañana? Señorita No he traido el BBB Pues te lo peleo, hijo de puta Oh Oh Esa mierda que nadie sabe como funciona Anda, tira, anda Se puede poner la cámara MD Show ha dicho Andrés Borracho Putero Estafador 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 Andrés Borracho Jokesico ha dicho Andrés Menudo hijo de puta Tienes un cuerpazo del copo De gordonada Tú estás fuerte Menudas espaldas tienes Hijo de la gran puta Olvídate de adelgazar Potencia ese físico Encima la puta voz tío Guille o quien lo sea Pongo Ah vale Quien lo sea O quien sea Guille O quien sea Si ponemos una carta Durante tu turno Uff Y Andrés está quedando dormido tío No 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 Ya no sé No sé si dormí No sé si dormí Estoy despierto Te creo que no me duermo 63 Azi Me la voy a pillar tú 63 Puto ruso tío Cuidado que el Andrés está de bajón Hay que animarlo Quien la echó Y yo ganasar menos Y yo ganasar menos Yo ganasar menos Ah no que si te no Se me ha olvidado Un gander Ahora eso me lo da igual ¿No? ¿Eh? Bueno, tenéis cartas buenas Andrés, 30 por 6 26 Es menos, ¿eh? Es menos, 30 por 6, 26 Andrés, 3 más 2 22 Por 2 Menos 7 21 Entre 5 5 Más 3 8 Y ya está ¡Ah, mierda! Se lo he acertado ¿Tú eres... Tonta? Llevo a la mano Entrando a la cocina Hablando de silencio Toma Dámelo Tío, llevo Más o menos unos 15 minutos Agarrándome la polla Con la mano izquierda Se le cae Se le cae, cabrón No, 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 que me da vergüenza. Cabrón, si está guapa. ¿Tú para dónde la tienes, para la izquierda o para la derecha, André? Hostia. Para la izquierda creo, ¿no? Para la derecha, ¿no? Yo para la izquierda. Que yo recuerde para la derecha. Eh, muchísimas gracias, Jack Ouch. Vaya jefe, tío. Va a volver a ganar un borracho, tío. Eso no es cierto. No se puede permitir. Penoso, eh. Se calla, silencio. Como el André, que hace beatbox y él tiene que hacer mejor beatbox que tú y más alto que tú. Tú empiezas… Y el André es… Te quiere silenciar. Buen a beso supremacías ante mí, tío. Ante mí... Ante mí... Ante mí... Pu tuh K, putu kutu kupa. Jajaja. Jajaja. Joera. Yo no lo puedo chingar, ¿vale? Una, tete tete, 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 tete. Tere tete, 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 tete. Y se queda encima, ¿eh? Eeeeeeeeh, ¿y yo, vosotros sois los de Pachiningar? Oú, mmm... Si, tío. Ostia, tío, encantado de conocerlo. De conocer, ¿no? Tome tus cartones, tonto ¡HERMANO! Uff, me duele la barriga, ¿eh, nenes? Me duele la barriga, diga A ver, escucha el mismo que era en vaina Al día de hoy podríamos llamarlo Superman ¡Ey, que no funciona! ¡Que no funciona! Y yo estaba hablando, estaba hablando de una gordaza en la boca ¡Pero por qué no me dejas tirar la carta! ¡Pero por qué no entiendes! ¡Eso es verdad, tío! ¡Eso es que mierda, eh! Porque tiran muchas cartas, tío ¡Viva la cuarentena! Tío, me creí que era el juego, tío, me quedé autorrallado ¿Me estás diciendo eso, eh? ¡Con el chupeto en la boca! ¡Hieres de puta, tío! ¡Hieres de puta, tío! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! ¡No funciona! ¡Que yo quiero vivir! ¡No funciona! ¡Cabrones, tío! ¡No! ¡Eso no! ¡Si, si, si, si! ¡Que yo no olvide, mamá! ¡No, hijo de una puta! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Alright! ¡Es que esto, claro, puede no acabar! ¡Anda, chupa tú también! ¡Que está muy callado! Los... ¡Roscos! ¡Pero otra vez! ¡Darío, Juan... ¡Guille! Y yo, estoy dicho el último ¡Darío, Juan, Drás! ¡Darío, Juan, Carlos, Antonio Gui! ¡Hostia, tío, tío! ¡Yo que quiero lo quiero! ¡Ah, no! ¡Si yo no soy! ¡Ponte la tortilla! ¡El mazapán es muy dulce, no! ¡Tortilla de patata, eh! ¡Hostia, que estoy jugando! ¡Tortilla! ¡Alright! ¡You gotta chew! ¡I like that shit! ¡Alright, let's go! ¿Cómo se hace el mazapán? ¿Cómo se hace el mazapán? ¿Cómo lo... ¿Con ma... ¿Mazo pan? ¡Con mazo de pan! Espera un momento, con seriedad, con seriedad. ¡Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¿Cómo se dice ir a misa en catalán? ¿Ir a misa? ¿Ir a misa en catalán? Alear a misa. Alear a misa. Tiene la cara, tío. ¿Cómo? Ir a mis... No se dice... ¿Cómo es? Es que tiene una idea. Ana... Anar. Ana. A misa. ¡Ana! ¡A misa! Ir a misa es obligar bien a que vaya. La puta... A la puta misa. No sé tío, Ana a misa, Ana a las iglesias Ahora, ¿qué pasa? ¿Que todos sois catalanes? Sí Pues no, nos vamos a independizar No nos vamos, a ver No se entera de cómo va la movida Sí, pero quiere ir a por culo Quiero la combi completa ¿Qué? Ana a misa A ver, ¿hay alguna niña aquí que se llama Ana? Sí, yo a misa ¿Soy yo? Culo, teta Si no ha puesto color, ¿no? Coño, si estaba clarísimo Silipollas Y se ríe solo, tío Tío, estoy como ya Estoy un poquito... Tengo que tirar un putísimo verde, tío Pues toma, chupado, pucha ¿Pero yo? Pero yo, pues chupado, puta Buena, Guille No, tiene un chupado, ¿no? También, seguro ¿Qué ha pasado? Sí, sí, si no, se lo ha chupado ya, ¿qué va a ganar? Va a ganar, va a ganar No, pero lo tendría que tirar automático, ¿no? Lo que no sé es si sabe que no se le oye El puto grito, tu madre se ha tenido que cagar Hermano, su madre no Los vecinos Qué rabia me ha dado eso, tío Hermano, el puto grito de niña de 4 años Con coletas Con coletas, la cara llena de barro Envuelta del colegio, tío La típica La típica La típica, tío La típica, niña Con la cara de barro La típica, la típica, niña La típica, niña La típica, niña Es un golecito, la típica La típica, la típica Y ya estáis Tío, tío Esto es una cojones Una cojones el puto que dice esto es una cosa parece como un término griego ha chiamado es un puto André ah, eso es el caro se cae yo se cae se cae se cae ¡No puedo, tío! ¡Me va! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Y lo pulsan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡André! ¿Por qué no se levanta? No sé, ¿me oí? ¡No sé! ¡Pero Juan! Acabo de tener recuerdos de cuando... Del Black O1 Ahí está, tío Hermano, tirado en el suelo escuchando por los cascos Partiendo del culo de no poder respirar, tío De decir, por favor, que se callen porque tengo los cascos puestos, los cucho y me parto El clip de cuando se... Estáis agarrándose al micro como el que se está yendo al abismo Tanta puta vieja, tío Que tanta gracia Ay, aquí ya se ha caído Cojones No, no, no me he caído esa coja ¿Será yo? Hermano, por favor Por favor, por favor, lo pido Por favor, lo pido Por favor, lo pido ¿Podéis mirar el putísimo clip del Andrés chillando como un macaco? ¿Cuál es el, tío? ¿Qué cojones, tío? Todo loco Esto ya no es un solo de guitarra No, no me voy a matar Lo pido Quiero Vana, vaya Lo tendría que tirar automático, ¿no? El puto grito de su infante Le están robando las crías de su hábitat y grita para espantar, ¿sabes? Hostia, tío, unir. Dime, Juan. Ah, perdón. ¿Yo? Por la c... Andrés. ¡El puto rojo, Dios! Hostia, tío. La puta gana que tengo yo de reírme hoy, Dios. Hostia, puta, tío. Ha quitado el 7-0, ¿no? Invita, puto gordo. Y yo, a mi novia, ¿qué estás haciendo, tío? Te voy a hablar con ella, he hecho de ver. No sé lo que estás haciendo, tío, pero un saludito para ella. Uno también de mi parte. La uno choripán, seguramente, tío. Uno, dos. Hostia, anda su bola. ¿Eh? Choripán, sí. Grandioso shootket. Muchas, muchas gracias por ese tiro uno, tío. Bienvenido. Menudo toque me da verte jugar. No, no estamos jugando, señores. O sea, estamos tonteando. A ver si me lo digo. Vamos a por los cuatro. A por los cuatro, eh. Vamos a por los cuatro. Vamos a por el mismo también. Es que me he equivocado, tío. Me voy a mariconear, tío. Bueno, bueno, bueno. Lo que tiene, crea tu novia, ¿vale? Vaya como otros. No como otros. Por esto lo digo, si yo no quiero a la mía. Uff. Vaya. Lo digo. Darío, eres un crack de verdad, tío. Ya lo sé. Bueno, no, brother. No voy a matar, tío. Bueno, no voy a matar. Bueno, no voy a matar. Igualmente. Un odio. A ver. Mira, tío, tío. Qué asco, tío. Eh. ¿Queréis decir algo más? Antes de... Antes de echar pa' stream. Antes de despedirme. Antes de despedirme. Quería decir algo más. Quería decir algo más hasta que me vaya. Quería dedicar una palabra. Vete, vete, vete ya. Vete, vete, vete ya. Vete, vete, vete ya. Jokesico ha dicho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay. Tiene frío. Jokes. No, hijo de una caca ¿Tú has desayunado, chico? No te laves Siempre hace gracia En la recepción ¿Tú has desayunado, chico? ¿Dónde vas? ¿Tú no te podrás ir sin comer aquí? ¿Tú vas sin desayunar, chico? Chupando a André que te la boca Y yo, tío, con lo que me encanta mi chupar Y me quemo Se pone malo, tío Tome, tome en todo, tío Tome, 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 tome en todo Tome en todo Tome en todo, por favor Tome en todo, no te hagan daño Tome, tome en todo Está hablándole de usted a los traigadores Toto cagada Pero a lo mejor con el 0-7 acabamos antes Son cosas saben Yo lo sé Yo lo sé ¿Tú lo sabes? ¿Quién lo sabe? Oh, fuck yo, nado Y yo, André, ¿pusiste tú pa' chingar? Sabía que lo ibas a decir, tío Es que lo has pensado, tío Ya lo sé, tío Lo van a pensar Mi padre me dice Mira, mira, miña, me da con su número Me da con la droga Está muy guapo, eh La letra es... Ya no se me ocurren letras así, tío Te lo juro Sí, déjame un poco tus letras, ¿no? Ya en tu último paquete Está chulo No, en su puta madre Te voy a meter un zapato Porque te viene a dar una Mira un tren El tren del amor Sorremonte que te follo con condón Así míralo Soy perfecto Me tiro un peo de los que no huelen Porque soy perfecto Demasiado perfecto Es que la clave es la base, tío. Le da un poco... Vale, pero os tenéis que callar, ¿no? Claro, es que es lo que digo. Creo que no se va a entenderlo. ¿Qué? Dice... ¡Qué brutal, tío! ¡Qué brutal del tren, tío! Niña, se me olvidó de que jodos los Asuna, ¿no? ¡Qué maravilla, tío! Y la... ¿Tú tienes que grabar todavía la de... Vamos a recoger firma, ¿esa la tienes, Juan? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Esa es la mejor que ha hecho Juan, tío. Yo con esa me pudo partir, te lo juro. Porque he pensado de reír. Desde que entraste en la... ¿Cómo era? Big Pool, acá de... En la Big Pool, acá de mí, el jodido de Luis Roslán, no dejá de hablar de ti. Se vio a la bitch, a ponerme moreno. Y luego le robaré a Papá Noel, eso sí es de reino, ¿sabes? Que me quemo. Y aquí rompía la base. ¡Cama el culito de Mario Roslán y Mario Roslán y Mario! Era guapísimo, tío. Cómo rompía la base era la polla, tío. Estaba diciendo una cosa tan ridícula y rompía tan guapo, tío. ¿No te acuerdas? ¿De qué era eso, tío? Cuando me caí, jugando al Minecraft. No, el viejo ese. ¡Ah, coño! El viejo ese en YouTube. ¿Qué te enseñan las notas? ¡Ah, hostia! ¡Qué mítico, tío! Es verdad. Todo el rato. Se supone que eran notas diferentes, ¿sabes? Te te ronda. Y yo, esta canción, me acuerdo de estar escuchándola, tío. Jugando a algún Call of Duty, tío. Sería el Black O 1, creo. Y yo, siempre pregunta de mapas de Call of Duty. ¿Cuál era el Call of Duty que tenía? Un mapa que era como... A ver cómo yo te explico qué era esto, tío. Es que lo tengo perfectamente en la mente. Rollo... No se explica... ¡Este! Este es el mapa, ahí estamos. Y yo me ha costado hasta verlo. ¿Qué mapa es ese? ¿El de la nieve? Este es el del Tomahawk. Oh my God, this is me. Ah, bueno, ese sí, del Black O 2. Ese es del 2. ¿Y ese? ¿Ese mapa que estás señalando lo mismo? ¿Ese cuál es? Este era el... ¿Este es el mismo? Ese es del 2, sí. Este y este mapa es el mismo. Perdón, este no. Hostia, ¿esto de qué era? ¿Qué va? Eso es del Black O 1 también. Este es del Black O 1. ¡Qué guapo! No, no, este. Este mapa. No, y yo. ¿Cuál es el que he puesto antes, tío? ¿Ese mapa de qué? ¿Qué estás hablando? Párate, párate. No lo han borrado. Pone aquí en los comentarios donde se ha activado. Es una gilipollez, ¿sabes? Pero yo me motivé con esto. O sea, esto fue... Una kill normal que yo hice. Y de... Es que no sé esto cómo lo vi, tío. ¿Por qué lo vi? Lo vi por la cara. Porque buscaste tu nombre en YouTube. Ah, es verdad. Esto yo lo hice un día y a lo mejor dos semanas después puse Magnum Opus en YouTube. En plan, por la cara. No sé ni por qué lo puse. Y me salió esto. Y dijo, ¿quién coño ha subido esto, tío? Y me acuerdo que me motivé con esto, tío. Y yo que yo no sé cuál es el 1, ni el 2, ni nada. Este es el... Pero que lo pones abajo. Que te lo escribo abajo, hermano. Que sí, pero que me refiero que el otro, no sé cuál es, ¿sabes? El de la nieve este del... Tomahawk, no sé cuál es, tío. Y el del Tomahawk que tú acabas de poner es Summit. Y luego hay otro que no me acuerdo el nombre. Señores, vale. Perdón, señores. El mapa que está diciendo Andrés es un mapa del Black O's 1 donde había en medio como una torre de radio enorme, así circular, un edificio muy grande circular que era como una radio, una estación de radio muy grande que había nieve. Ese es el mapa que dice Andrés. ¿Alguien se acuerda? W-M-D-S. No, 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 no. ¿Cómo, cómo? O Radiation. ¿Radiation se llamaba? El que tú dices de la radio no es el que yo digo. Ese es el de... Ahí hay unos maricones matando gente. Ahí arriba hay un maricón matando gente. Entonces, ¿tú cuál dices? Ah, tú dices el que sale un cohete por medio. ¿Pero cómo que el que digo? ¿El que digo de qué? Me cago en la mano. Hermano, me estás vacilando. Este mapa... Juan, este mapa, este que estoy señalando ahora mismo, muchas gracias a Esus. Ese mapa es del Black Ops 2. Vale, da igual, es que Carlos Dicea, que yo los lío. Pero, ¿este mapa era el que había un clip muy famoso de un tío tirando un tomajón o no sé qué que rebotaba por mil sitios? No, no, fue en el Black Ops 1 que rebotaba como en un agujerito, ¿no? No me acuerdo. O sea, esto no es como... Es que entonces, si no te acuerdas, ¿qué coño te preguntan? En plan, este no es el mapa... ¿Este qué mapa es, tío? Este no es el... Tío, este hombre... Meltdown. Y yo, pero a Moved, ¿por qué me decís el nombre del mapa, hermano? Como si me dices Pitote Rosa. En plan, me porto tres cojones el nombre, me refiero... Pero André, me cago en tu puta madre que luego te preguntamos, ¿pero esto y tú? No me acuerdo. Pero André, yo sé qué clip estás diciendo. Es un clip que un tío tira un tomajón para arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se cuela por un agujerito como de una viga. Puede ser. Rebota por dentro del agujerito y es una flipada el clip. Puede ser, puede ser. Ahora mismo no logro acordarme de qué coño es esto, tío, la verdad. ¿Es este mismo? No recuerdo este mapa nada, ¿eh? Y ese mapa es el mismo, pero andando para delante de la rampa, ¿sí? Sí, 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 sí. A la izquierda, André. ¿Esta? ¿O esta? ¿No te recuerda ese mapa? ¿No te trae recuerdos? No, tío. ¿No? ¿No te acuerdas de qué mapa es? Y yo... Este era el típico mapa donde jugábamos los tres, ¿no? Que hacíamos partidas personalizadas nosotros privadas, ¿no? No, no recuerdo. Y yo... No vi qué picha de mapas hay, tú. ¿Esto era...? No, esto era del... Hostia, a mí esto me está sonando al Modern Warfare 2, tío. ¿Qué? ¿Cuál era el mapa ese? ¿Tú no te acuerdas, Juan, el mapa que jugábamos, Guille, tú y yo? Que siempre jugábamos a solo francotirador... El Rust. ¿Rust? No, porque al Warfare 2 no jugábamos con André. ¿Qué va? ¿Qué va? Si al Warfare 2 no jugábamos contigo, André. ¡Hermano, este mapa, tío! ¡Claro que sí, Rust! Hostia, pues lo que... Pero eso no es del Black Ops. Ya, ya lo sé que no es del Black Ops. Bueno, no lo sabía, pero... Pues lo he confundido. He confundido este con el otro, tío. Ya, ya lo sé. Bueno, no lo sé. Pero ¿por qué no pones Code Black Ops 1 Maps y que te salgan todos, tío? Mejor que no. Ni puto caso, tío. Mira, un Warfare 2 del mapa. Black Ops 1, tío. Un Warfare 2 del mapa, André. No quites. Sí, sí. Ahora lo pondré en vídeo también, tío. ¿Esto qué es? ¿De la campaña? Ah, que sale en la campaña. Eso sí. Me están diciendo que cambies la categoría, André. No lo pongo porque cuanto más lo dice la gente me da más coraje, tío. Por la gana, tío. Rollo, si lo dijera a una persona o algo así o me da a mí por cambiarle, pero cuando veo que lo dicen 28 millones de veces... Ya, ya. Si no, a mí me pasa lo mismo. ¿Por qué, tío? No sé cómo quedan... Es como antes con lo del biterlo. Biterlo, 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 ¿sabes? Dan ganas... Sí, sí. Cuanto más se dicen, menos ganas, ¿sabes? En plan... Espero que... Unos FIFA, venga. Me sea menos FIFA. Pues mejor con vuestras cosas de Twitch, ¿vale? No nos vamos a dormir, tío. Bueno, nos vemos. Buenas noches, señores. Nos vemos. Buenas noches, grandes. Buenas noches, vloggers. Bye. Bye. La traducción es suya, tío.